Carlos. A full el tema viudas negras. ¿Qué podés hacer contra eso? Bueno, acá por ejemplo investigar, el que investiga en serio, por ejemplo acá en este caso de la ciudad de Buenos Aires, una mujer de San Justo, Tiziana, 21 años, se estaba construyendo una casa. Mirá, tenía televisor nuevo, heladera nueva, sí, esto lo encontraba en la casa. Heladera sí, todavía con la traída recién de la casa de electrodomésticos, la cocina lo mismo, embaladas, ambas embaladas, esta es la mujer, ese tatuaje abajo en el cuello la termina delatando, ahora vas a ver, porque la cantidad de teléfonos celulares que se robó, tatuaje en el pecho y en el cuello, ¿no? Esta chica de 21 años que lo que hacía era, a través de varias aplicaciones, porque son multiplataforma, invitan a salir, ¿no? Empieza una conversación amigable, pasa una foto, esto, lo otro, insinuando, cuando se concretaba la situación, este encuentro que terminaba supuestamente en una relación sexual, eso no pasaba, en este caso no pasaba, y la mujer terminaba con clonazepam, digamos, había varios medicamentos distintos. ¿Los dormía y se robó? Cuando dormía se llevaba la plata, comúnmente se llevaba la plata o tarjetas de crédito. Ahora, a esta mujer la detienen porque obviamente al llevarse tantos celulares, cuando vos te llevas muchos celulares, en este caso uno puede llegar a activarse, y termina delatándote, te marca la casa donde está la persona, ¿no? Bueno, la detuvieron, obviamente está detenida, no solamente por robo, sino por privación legítima de libertad, porque cuando vos dejas a una persona en el estado de incociencia que la dejas, la privás de la libertad, bueno, por eso es doble la calificación. Pero ahora, vamos a otro caso que nos lleva a Quilmes. Esto terminó bien. El que no terminó bien, en Quilmes, y te voy a mostrar una foto de la persona que están buscando, porque hay un video de una mujer que se mete dentro de una casa, escucha, tiene audio. Suena la alarma de la casa. Ahí se dio la poli, boludo. La puede ser una hora después. Esto es en Quilmes. No, no, si suena bien ahora. No, no, no. Primero entra la mujer. Tienen un encuentro. Encuentro sexual, ahí se da el encuentro sexual. ¿Qué vas a ver? Fíjate la cantidad de delincuentes que había dentro de la casa. ¿Qué la poli? Lo duerme a este hombre, y después, cuando fuerzan la puerta, porque la puerta estaba cerrada, fuerzan la puerta para ingresar, suena la alarma, igualmente le logran, supuestamente, les robaron más de un millón de pesos. Supuestamente. La cifra, el hombre dio una cifra estimativa. Ahora, vos fijate la situación. Acá la fotito. La fotito esta que tenemos nosotros después del video, es la foto, después si podés congelar, la diré. Esta foto, bueno, acá está un poco más grande, se ve más la cara, es la foto que ella le envía a él previo al encuentro. Esta foto se la entrega él a la policía. Y le dicen, mirá, tengo esta foto. Se le ve la mitad de la cara. Digamos, ¿puede servir como prueba para buscar a una mujer? Sí, puede servir como prueba para buscar a una mujer. Ahora, a esta no la detuvieron. Y lo que marca es la tendencia de la cantidad de denuncias que se dan y las que no se dan. ¿Cómo lo resolves? Eso es lo que yo digo. ¿Cómo haces si vos sos la persona que te contactaste, le abrís tu casa? Sí. ¿Qué haces? ¿Tenés que tener alguna foto en el teléfono? No, no en el teléfono. Te roban el teléfono. Y bueno, sí. No, bueno, tendrás que vacapear todo lo que son las conversaciones, tenés que vacapearlas por las dudas si pasa algo. Sí, comúnmente utilizan chips, o sea, el chip, el teléfono que no es rastreable, el que se compra el prepago. No, pero te digo vos, que te iba a decir cliente, pero no sos cliente. No, es un encuentro sexual con una persona que no conocés. Vos te pones en contacto con una mujer. Sí. Termina yendo a tu casa, termina siendo esa persona una viuda negra. Sí, viuda negra. O que es una ladrona. Sí, sí. ¿Cómo haces para, no sé si es para evitar, pero por lo menos para tener alguna seguridad, de última, para darle algún dato a la policía? Es muy complicado. Lo que decís vos puede ser del backup del teléfono, por ejemplo, esa foto que te mostramos antes, del otro caso, se la entrega la víctima, a la policía. Ahora sirve para reconstruir. Y acá está, esta chica puntualmente se saca una foto con la mitad de la cara. Puede servir para reconstruir. Sí, o no tenés que ir a tu casa. Bueno, pero ¿sabés qué? La gran mayoría de los casos que he escuchado y que hemos leído en denuncias no se da en el primer encuentro, lo sexual, ni siquiera en la casa. Siempre hay una salida, algún boliche, algún bar, a tomar algo, porque lo que ellas generan es confianza con la persona. Entonces, a ver, es bastante complejo. Te voy a contar un detalle que yo hablaba ayer con la policía. Me dice, muchos no denuncian. Y no, obvio. Les da vergüenza. Primero porque algunos por ahí no tienen compromiso con otra persona, sean compromisos. Por vergüenza. También. Por vergüenza y porque además cuando quedás, hemos contado casos que la persona estuvo, por ahí se pasan con lo que le dan y se queda un día, una persona con San Martín estuvo un día dormida hasta que el hijo lo fue a rescatar. pero esto es muy sensible porque, a ver, esto se da todos los días y que hay aplicaciones para esto. Con las redes. Pero hay aplicaciones donde vos macheas o coincidís y vos te juntaste con una persona y nada, te juntaste, pero nunca sabés si es o no es quien te va a terminar durmiendo para robarte. Bueno, acá hubo dos casos bien claritos. Gracias.